Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, no se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita para ser los primeros en ver mis videos, gracias no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de suscribirse al canal no agaché con linsa y todos creen que si, pero es mi amigo y fui a su casa dos veces a visitarlo porque lo quiero osea según ellos me está quemando Capri, bro yo no toco a Capri ni aunque me paguen Chat, ni aunque me paguen le doy a Capri Me parece genial Es perfecto, además el lista no es tan atractivo como yo Como para que... Wings, tú cállate que tú hasta usas letras Para ocultar lo feo que eres Como cuando fui a Costa Rica Todos pensaron que agaché fuertemente con el Insansati y no fue así La risa de ese men Estás una... La risa de ese men La risa de ese men La chilena viendo a... Mumus y Miramator Oh, es ese clip en el que Cosco le pone uff Ese compa ya está muerto No No, no, no ¿Qué? Miren a quién me encontré en el chat Miren 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 a quién me encuentro En el chat A ver A ver ¿Qué pasó acá papi? ¿Qué pasó aquí? Hace 21 días Hace 21 días Oh, mira tú, mira no Espero que te hayan asustado o cogir de mierda No, no 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 No Ahí está Puto No, no No, no No, no No, no 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 Que me haga pis Ay Ay Me encantas Ay Por favor Me hacen cataratas en la boca por chuparte bien la chota No sé cómo soportar esta rima tan loca Ay Cada vez que está en el chat me provoca Ay no sé qué hacer de River o de Boca o de Sisi Del equipo que seas Soporto Ey, 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 esa canción está buena, man Bueno, ese freestyle Tenemos a Coscu también, por supuesto, que está listo para jugar ahí a TRS Que eres modo diablo Todos juntos De Nascar Todo lo que quieran También están los muchachos Nosotros tenemos a Seco De 9Z Team Representando También al Capitán Al Genio Aligo De lo único A ZZK En breve Nada de la partida Tenemos a Coscu también, por supuesto, que está listo para jugar ahí a TRS Que eres modo diablo Todos juntos A TRS Que eres modo diablo De A picante de nada De Nascar De A picante de nada ¿Qué es ATR? Se no manchen Te banean por lo que sea Baneado por Criticón Órale, wey Derríbame cuanto quieras Báñalo por los chisposos Me parece muy bien esa estrategia, wey Órale Entrale, entrale, entrale Vale A ver, venga Uy, pinche search Te robaron de mi lado, carnal A mí me parece muy bien No le veo fallos en su lógica Yo a los 18, 18 18 20 No, todavía no se sabe Todavía no se sabe 28 28 con Mysterion 28 del 10 del 2018 Con Mysterion ¿Misterion tu eres Virgen también? 23, no le apuesto nunca ¿Por qué es tan explícito en Mysterio? 23 pa'ca en un día Misterio, ¿por qué no venís pa'ca? Que soy institucional Sí, ven pa'na 23, no lo he puesto nunca Bueno Cada quien, ¿no? Cada quien ¿Minions ni nada? Hostia, si no tiene vida Me veo por la torre Me veo por la torre Me veo por la torre ¿Quién? Sí, ves por la torre Me hace mucho daño, eh 25 le pega Corre, corre La Q Me cago en la puta hostia Me cago en la puta hostia Me cago en la puta No lo puedo creer Pero el escritor Ni Minions ni nada Es där meantime Pero saben que no he visto ni a Boyboy ni a Gosu como hace 30 mil meses bro Oh, él está haciendo ¡¡ los hace??? que idiota le salió igualito what the fuck oh he's doing it he's doing it expect que idiota what the fuck que tanto que saben yo soy de Gijó yo ya soy profesional en el breakdance cualquier cosa llame a mi número y yo le doy clases loco hoy día lo hizo en el evento hoy día lo hicimos le dejó a la gente loca lo hicimos en el evento en este campo diablo a ti no hombre como crees donde me ven las tetoides pues ahí nomás cuéntame las bestia necesitaría que estar bien juntas así apretadas así hacia arriba fucksham si puedo necesitaría tener un braciazote push up así que me las levanto hasta acá pum así se podría hacer pero ahorita no no hay nada man cuéntame la historia por tres ah sí mi sobre ok Coco quiere que la truenen es que a veces sí truena como todo como el crac 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 ¿quieres ver los dedos también? me truena todo aparte puedo truenarme como cada uno mira vamos a hacer ASMR el ASMR más perturbador yo creo que Coco está cachando hasta te truena el novio oye eso está muy triste oye eso no me digas hoy por favor hoy ando sensible miniatura fácil miniatura fácil gracias Coco por las miniaturas gracias chao 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 chao